Hola amigos de ContactoAnime, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de las noticias anime de cada quincena. Yo soy Kiyono Yuksu, director de la página de ContactoAnime. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí en TNT especial número 3, especial de Navidad. Y bueno, pues también para decirles que no vamos a dar noticias de anime, sino vamos a dar, ahora sí que los estrenos de Invita. Y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar para ver qué es lo que va a haber en esta temporada. ¡Comenzamos! Comenzamos con el 3 de Enero. I, My, Me, Surgical Friends. El manga está protagonizado por las chicas de un club de manga que los mismos luchan contra los malvados invasores extraterrestres, que se enfrentan a rivales en torneos o lidian con todo tipo de situaciones absurdas. De todo, menos dibujar manga como deberían de ser. 4 de Enero. Akiba Trips, de Animation. La serie adaptará la historia en la cual los Baguri Mono invaden Akiba y que ya se ha podido ver en los juegos, aunque no han dado más detalles sobre los protagonistas. 5 de Enero. Masamune Kun, no Revenge. Makabe Masamune se ha obligado a cambiar por una única razón. Quiere venganza, dejando atrás a su viejo yo. Ha entrenado mucho para convertirse en un chico guapo y poder conseguir su objetivo. El primer día de clases en su nuevo instituto se encuentra directamente con la persona objetivo de su venganza, Aki Adagaki. No tiene tiempo que perder y pone su plan en marcha, pero la venganza no es algo que uno pueda conseguir fácilmente. 6 de Enero. Jojo Senki, Saga o Tanya the Evil. La novela está protagonizada por una joven que lucha en el frente de la guerra. Es rubia, tiene los ojos azules, piel blanca, casi transparente, y vuela por el aire. Sí, mientras abate sin piedad a sus enemigos. Su nombre es Tanya de Gureshop. Tiene el tono de voz de una jovencita y comanda el ejército. Tanya solía ser agente de élite de Japón, pero debido a la ira de Dios, renació como una niña pequeña. Tanya prioriza la optimización y el avance en su carrera militar ante todo, y quiere convertirse en la entidad más peligrosa entre los hechiceros del ejército imperial. Seiden. Al igual que ocurría en Amagami SS, el anime se compondrá de arcos de cuatro episodios dedicados a las varias chicas de la serie. Los tres arcos planeados se centrarán en Hikari Tsuneki, Toru Miyamae y Kyoko Touno. Serán historias románticas que se desarrollarán en el evento del segundo año de Instituto de los Personajes. El protagonista es Shoushi, quien tiene cierto temor a crecer y a quien su profesor le pide que vaya decidiendo sus planes de estudio para el futuro. Ao no Ersocites. Kyoto Fuyo Ohen. A finales de la era Edo, un demonio conocido como el rey impuro, mató a miles de personas. Tras vencer al demonio, los caballeros de la verdadera cruz mantuvieron su ojo izquierdo sellado a salvo en la academia. Pero ahora ha sido robado. Al escuchar que el ladrón ha tomado por rehén a un niño, Yukio y Rin parten a ayudar. La investigación y la persecución llevarán a Rin y a sus amigos hasta Kyoto, donde se verán involucrados en una oscura trama. 7 de Enero. Demishan wa Kataritai. Monstruos de leyendas caminan entre nosotros y se hacen llamar demi-humanos. Desde que un joven descubrió la existencia de estos demis, entre comillas, vive obsesionado con ellos. Así que cuando consigue trabajo como profesor en un instituto femenino para chicas, demi, su sueño se hace realidad. Pero estas demi, que van desde una vampiro a una chica sin cabeza, tienen problemas como cualquier adolescente normal. Además de tener que lidiar con los problemas que generan sus habilidades supernaturales. ¿Cómo va a poder lidiar con una clase así? La primera temporada se estrenó el pasado enero y traslada al espectador al mundo de Rakugo, un arte de entretenimiento tradicional japonés en el que una sola persona cuenta historias ante un público a la par que representa a sus personajes. La historia da comienzo cuando un joven que acaba de salir de prisión, tras cumplir condena por su relación con los Yakuza, impresionado por el nivel artístico de la octava generación del nombre Yakumo, acude a su encuentro para pedirle que le acepte como discípulo, algo que acabará haciendo tras unas reticencias. Minami Kamakura Kokoyoshi Jitencha Bu. La historia da comienzo con Hiromu Maiharu, una chica que se muda de Nagasaki a Kamakura. Allí comienza su nueva vida y su primer día de instituto yendo en bicicleta a clases, pero no montaba en una desde que era pequeña. De camino a la ceremonia de ingresos, se encuentra con Tomoe Akitsuki, con quien forjará amistad y quien le ayudará a mejorar en el ciclismo. Fuka. Yu Haruna acaba de mudarse en una nueva ciudad, lo que no evita que siga yendo como un zombi por la calle debido a su adicción al Twitter. Caminando por su nuevo entorno, se topa con una chica llamada Fuka Akitsuki, quien le rompe el teléfono enfadada pensando que lo que el muchacho intentaba era sacarle una foto de sus bragas. El encuentro entre ambos cambiarán sus vidas. 8 de Enero. Etli B. Chuta Kokonotze es un muchacho sin muchos amigos, cuya única conversación suele ser con las voces que escucha en su cabeza. La sorpresa llegará cuando descubra que esas voces no son un síntoma de su locura, sino que en su cuerpo habita un extraterrestre. Wow. Reiken-san. La historia da comienzo cuando un cometa cae y va a provocar un gran desastre, con lo que la familia del clan Reiken retoma su histórico proceso de búsqueda de discípulos con la intención de encontrar un niño bendecido por el cometa. El protagonista, que posee un alma especial que solo aparece una vez cada mil años, decide presentarse a las pruebas para ser discípulo del clan y comenzará a andar el camino para ser un gran sabio. Según los estudios DEN, el anime estará repleto de gags cómicos. Idol Jigen. La historia del juego traslada al jugador con un Japón en el que la economía se había derrumbado y la desconfianza en los políticos estaba en niveles históricos. Una idol llamada Kagura Mikazuki establecía un nuevo gobierno con la confianza del pueblo y pondría a idols en posiciones del poder, lo que llevaría a una rápida recuperación económica del país. Tras 20 años, Kagura sigue liderando el gobierno japonés, pero decide retirarse del mundo de la política. Ahora los 47 idols que trabajan en el gobierno deberán competir por el puesto del primer ministro del país. Little Witch Academia. La historia de la serie girará en torno a Ako, quien de niña vio a la bruja Shinichariot en un espectáculo y desde entonces sueña con convertirse en bruja. Años después, entra a la Academia Luna Nova, una escuela para brujas reingentadas por Shinichariot. En este nuevo ambiente conocerán nuevas amigas y vivirá su vida escolar. En la escuela dará clases de montar escobas o de magia, pero Ako y sus amigas Lot y Susie no harán más que meterse en problemas. Tales o Cetria de X. Segunda temporada. El argumento de Tales o Cetria nos situará en un contexto de guerras entre el Reino de Highland y el Imperio de Rollands, que luchan por la supremacía del continente de Klingwood. En el mundo de Tales o Cetria habrá unos misteriosos seres llamados Serafín, Tensoku en la versión japonesa, que no podrá verse ni tocarse, pero que ejerce una gran influencia sobre el ecosistema global. Nuestro protagonista, Sorei, realizará un pacto con uno de ellos y se convertirá así en el pastor que deba guiar a la humanidad y a los Serafín a una nueva era en la que puedan vivir en armonía. Nyanko Days. El 4 coma está protagonizado por una tímida chica llamada Tomoka, que cuando llega a casa es recibida por sus tres gatos, convertidos en personas. 9 de Enero. Gabriel Drop Pop. La historia está protagonizada por una chica llamada Gabriel, que en realidad fue el ángel que se graduó con mejor nota de su clase y la enviaron a la Tierra. Entre los humanos estudiará en un instituto corriente, a donde tendrá que aprender sobre esos seres a los que deberá guiar por el camino correcto. Sin embargo, acaba enganchada en los videojuegos y se niega a hacer su trabajo e incluso a salir de casa. O sea, se vuelve como una hikimori. Onihei Hankashou. La novela de corte histórico nos presenta a Heiso Hasegawa, que imparte justicia entre los malhechores y persigue a los ladrones, y piromanos de la era Edo de Japón, de 1603 a 1868. 10 de Enero. La historia se desarrolla en un mundo dividido en 13 barrios, contando cada uno de ellos con una división de observación bajo el control de la organización conocida como Aka. La historia se centra en Jin, conocido como el miembro más hábil de Aka. Yowamushi Pedal, New Generation, tercera temporada. Sakamichi Onoda es un otaku que acaba de entrar al instituto Sohoku. Su intención es apuntarse al club de anime, pero el club se disolvió por falta de miembros. Sin embargo, gracias a Chunsuke Imaizumi y Choukichi Naruko, acabará ingresando al club de ciclismo del instituto. Que mejor yo me hubiera creado el club del anime. 11 de Enero. Kemono Friends. La historia del anime se desarrolla en Japari Park, un zoológico en el que debido a una misteriosa sustancia, los animales han comenzado a convertirse en humanoides con aspecto de chicas, las Animal Girls. Muchas personas visitaban el lugar, pero un día un niño perdido entra en él por error. Es entonces cuando el niño intentaba buscar la forma de regresar a casa y contará con la ayuda de muchas de las Animal Gears. Handshaker. La historia se desarrolla en Osaka en el año 2000XX. O sea, no me dice qué año exactamente. Y está centrada en los Handshakers, parejas de personas que pueden invocar una arma desde sus psiqui llamadas Ninrodes. Las parejas luchan entre ellas para ganarse el derecho de retar a Dios y hacer realidad sus deseos. Aquellos que recibieron la revelación de Babel, aquellos que retan a Dios, aquellos que se lanzan a la batalla una y otra vez con sus compañeros. ¿Qué quiere Dios de ellos? ¿Y quieren ellos poderes que superen a los de los dioses? Los escogidos con sus almas unidas, unirán sus manos de nuevo para el Shiguran, en el que se sobrevendrá la batalla. Kono Tsubarashi Sekai-ni Chukufuku-o 2, o mejor conocido como Kono Tsuba, segunda temporada. La vida de Satou Kazuma, un hikimori aficionado a los videojuegos, llegó repentinamente al su final debido a un accidente de tráfico. O eso se suponía, puesto que cuando Kazuma abrió los ojos, encontró ante él a una preciosa chica que decía ser una diosa, y que le ofreció una lección. Mira, tengo algo que te va a gustar. ¿Te gustaría ir a otro mundo? Eso sí, solo podrás llevarte contigo una cosa de tu elección. La respuesta de Kazuma fue rápida. Entonces te llevaré a ti. Ahora Kazuma está en un mundo en el que deberá vencer al rey demonio, pero antes tendrá que conseguir ropa, comida y refugio. Kazuma solo quiere vivir en paz, pero la diosa no hace más que causarle problemas, y más problemas, y que cada vez se unan a él más aventuras locas. Mucho de lo que esperaba de este mundo. Chaos Chilt La historia del juego nos traslada a un mundo en el que, tras un terremoto de magnitud 7.8 en el barrio de Shibuya, en Tokio, el día 6 de noviembre del 2009, un fuego negro se extiende y causa el pánico entre la población. El repentino desastre acaba conociéndose como el terremoto de Shibuya, y causa 3.851 y 30.927 heridos. El juego se desarrolla así en un reconstruido Shibuya en octubre del 2015. Una cadena de misteriosas muertes azotan la zona en mitad de la reconstrucción. La gente comienza a darse cuenta, puesto que los eventos dan comienzo el mismo día que se produjo el desastre 5 años antes. A esta nueva cadena de acontecimientos se le conoce como el Return of the New Generation Magnus. Kobayashi San Chino Made Dragon Kobayashi es una joven oficinista que lleva una aburrida vida y solitaria en su pequeño apartamento. Al menos hasta que salva la vida de una dragón por casualidad. La mujer dragón lleva por nombre Toru y su habilidad es transformarse mágicamente en una adorable humana. O casi, puesto que tiene cuernos y cola. La dragón está muy agradecida con Kobayashi, así que hará cualquier cosa por ella, quiera esta o no. Ahora que la vida de Kobayashi tiene tan curiosa compañera, se acabó su aburrimiento. La historia está protagonizada por Morina Nanase, una chica de instituto que comienza a trabajar en el Trattoria Festa, un restaurante italiano repleto de personajes peculiares. A través de la cocina única del restaurante, Morina comienza a madurar como persona. 12 de Enero Marginal Número 4 Kiskara Tsukuri Big Bang De esta serie no tenemos hipnosis. Kuzuno Honkai Hanabi y Mugi reciben montones de miradas de envidia debido a que son una preciosa pareja y hacen gala de una excelente conducta moral. Sin embargo, estas dos personas en apariencia perfecta, con su relación perfecta, comparten un secreto que no pueden contar a nadie. Pero para saber eso, tenemos que ver el anime. Super Lovers En esta segunda temporada retomamos la historia de Haru y su hermano adoptivo menor, Ren, quienes tras muchos tira y afloja, viven ahora juntos a sus otros dos hermanos. Los cuatro hermanos llevan una vida feliz hasta que su madre declara que se va a llevar de nuevo a Ren con ella, algo que Haru no está dispuesto a aceptar. Y a continuación les voy a decir los animes que aún no tienen fecha de estreno. One Rom Este anime no tiene hipnosis. Regret segunda temporada Monhen Terrahem La historia del juego se centra en Kotaro, un muchacho siempre dispuesto a perder el tiempo en cualquier cosa, que vive en Kazamatsuri, una idílica ciudad que vive en armonía con la naturaleza. Para disfrutar de su juventud en sus días de instituto, Kotaro se unirá al Club de Ocultismo y se dedicará junto al resto de los miembros a investigar los sucesos extraños y las leyendas urbanas que circulan sobre la ciudad. Organizaciones secretas? Gente con poderes? Animales desconocidos? Kotaro nunca imaginó que todo lo que siempre había estado buscando estuviese en realidad tan cerca de él. Chiruran Nibun no Ichi En el surgir de una nueva era, Kioto se encontraba sumida en el caos. Varias facciones se enfrentaban por diferentes propósitos. Y ante el choque de ideales, muchos recurrían a la violencia para imponer sus puntos de vista. Para recuperar la paz en las calles de Kioto se formó el Shinsegumi, los supuestos guardianes de la paz. Un grupo seleccionado de apasionados jóvenes en una misión para salvar a Kioto y a demostrar su valía. Esta es una historia de jóvenes samuráis, mercenarios que vivieron y murieron por la espada en un turbulento periodo de alzamientos políticos. Para ellos, el valor de un hombre se mide por cómo muere. Bueno amigos de Contacto Anime, con esto terminamos ya las noticias, bueno no las noticias, sino las animes de estreno de la temporada invierno 2017. Espero que les guste y que se enteren de qué animes están ahorita. Ya se terminó la TNT, estuve esperando varias horas, ya saben un montón de cosas que pasó. Aparte porque la que está grabando es la que fue a una firma de autógrafos, pero bueno, no importa. Bueno, pues eso sería ya todo en este video, espero que les agrade, ya saben, compártanlo, denle like al video, coméntenlo y todo lo demás. Suscríbanse al canal de Contacto Anime MX y también para recordarles que este día 25 de diciembre vamos a subir el especial de Navidad, o bueno, el deseo de Navidad de Contacto Anime y también el día 28, sí, el día 28, donde vamos a subir las noticias anime, ahora sí que de las 10 noticias animes más importantes que pasaron en el 2016 y también el 30 o 31 de diciembre vamos a pasar las noticias, digo, los mejores animes, los 10 mejores animes del 2016. Y ya por eso termino, se despide de ustedes, Kionoyuk, su director de la página de Contacto Anime. Nos vemos, bye. Gracias por ver el video.